No me dejan ni saludar. No, no. Buenos días. Hola, Ángel, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Maca? ¿Contenta con esta oportunidad? Muy bien. Re contenta. Aprovechando full, me encanta bailar. Y más allá que no tengo técnica ni nada, simplemente me gusta bailar. El chato me vio bailar el viernes pasado. Me pidió una bachata para este viernes. Así que ayer con Marcos Gorosito empezamos a practicarla. Sí. Así que, bueno, nada, re contenta. Estoy feliz. Es una mega oportunidad. Y también está bueno que... Ahí te estamos viendo en el ensayo de esta mañana. Bien. Ah, no sé cómo se verá. Sí, sí, se ve bien. Nada, ¿se ve lindo? Sí, sí, sí. He visto cosas peores, he visto cosas mejores. Ah, bueno. Acá Bertona te puede dar una devolución más científica. Bertona, ¿qué ves de Macarena? Del baile, ¿no? Está bien lo que está haciendo, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Tiene ganas también. Muchas gracias. De nada. Tenés ganas, dice. Sí, tengo muchas ganas. Sí, está bueno. Aparte, yo qué sé, también yo no soy una persona conocida y está bueno que una madre que hace mil actividades también tenga la oportunidad de bailar. ¿Y qué dice Doman a todo esto? Ay, ya venía. ¿Va a ir a las previas Doman? ¿Esta? Porque él no renunció a mitad. Él está contento. Se fue enseguida el concurso. No, bueno, yo si Dios quiere entro, me sacan, pero a patadas porque me voy a tratar de quedar hasta el último momento. Yo no renuncio a nada. Quiero bailar, quiero aprender a bailar, quiero divertirme. ¿Pero sos la que va a ir sola o vas a ir con él? ¿Vas a llevar a Doman? No, y si él... A todos los de cuestión de peso. No, voy a ir con los chicos, voy a ir con Doman, con el perro, con todos. Todo, vas con previa ya, Liz. Tenía razón Fernanda Iglesias. ¿Qué? Fernanda Iglesias. ¿Qué pasó? Que decía que ella quería ser famosa. No, yo quiero bailar, quiero divertirme. Puede ser una academia de baile, la que va bailando, buscamos. No, la academia de baile tiene una gran diferencia, Janina. ¿Cuál? Yo te cuento. Que no sos famosa. Sí, contame. De hecho, a ver, yo no soy famosa, pero además de eso, yo hice tele cuando era chica, hice publicidad, no es que es la primera vez que... Sí, claro. Ya sé que no, pero no son nada de la audiencia. La academia de baile, vos pagas para bailar, acá te pagan. Y también me viene bárbaro, es un laudo.